Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas y en esta ocasión estamos desarrollando el curso de informática y este es el quinto video. Está dedicado específicamente a la arquitectura de softwares o los componentes características de un softwares o programas. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores y empecemos. En los inicios de la ingeniería de softwares, el desarrollo de softwares se realizaba libremente pero con el tiempo se han ido descubriendo y desarrollando nuevos modelos y estándares con bases a las cuales se pueden resolver las problemáticas modernas. A estos se le ha denominado arquitectura de softwares porque a semejanza de los planos de los edificios de construcción estas indican la estructura fundamental en la interacción entre las partes del softwares. En el libro Ant Introduction to Software's Architecture de David Gordans y Mary Schultz en Marilyn Chase definen que la arquitectura es un nivel de diseño que se enfoca en aspectos más allá de los algoritmos y la estructura de datos de la computadora, el diseño y especificaciones de la estructura global del sistema y es un nuevo tipo de problema. La arquitectura a nivel de softwares es el diseño en el más alto nivel de estructura de un sistema. Una arquitectura de softwares también se denomina arquitectura lógica y consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente de softwares. Una arquitectura de softwares se selecciona y diseña con base a objetivos o requisitos y restricciones. Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de información pero no solamente los de tipo O funcionar. También otros objetivos como el mantenimiento, la auditoría, la flexibilidad e interacción con otros sistemas de información y las restricciones son aquellas limitaciones derivadas de las tecnologías disponibles para implementar sistemas de información. Unas arquitecturas son más comunes de implementar con ciertas tecnologías mientras que otras tecnologías son aptas para determinadas arquitecturas. Por ejemplo, no es viable emplear una arquitectura de softwares de tres capas para implementar sistemas de tiempo real. La arquitectura de softwares define de manera abstracta los componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos y toda arquitectura debe ser implementada en una arquitectura física que consiste simplemente en determinar qué computadora tendrá asignada cada tarea. En cuanto a los orígenes históricos, se remonta al año 1960 ya que se acercaba el concepto de la arquitectura de softwares en los círculos de investigación, por ejemplo, por Exxon Dixra, más popularidad en los años 90 tras reconocer la denominada crisis de softwares y como tema de interés de la incipiente disciplina de la ingeniería de softwares. Toda arquitectura de softwares debe describir diversos aspectos de softwares, generalmente cada uno de estos aspectos se describe de una manera más sensible si se utilizan distintos modelos o vistas y es importante destacar que cada uno de ellos constituye una descripción parcial de una misma arquitectura y es deseable que exista cierto solapamiento entre ellos y esto es así porque todas las vistas deben ser coherentes entre sí y es evidente que describen la misma cosa. Cada paradigma de desarrollo exige diferentes números y tipos de vistas o modelos para describir una arquitectura no obstante existen al menos tres vistas absolutamente fundamentales en cualquier arquitectura está la visión estática, esta describe qué componentes tiene la arquitectura está la visión funcional y esta describe qué hace cada componente y por último está la visión dinámica que describe cómo se comportan los componentes a lo largo del tiempo y cómo interactúan entre sí. Las vistas o modelos de una arquitectura de softwares pueden expresarse mediante uno o varios lenguajes el más obvio es el lenguaje natural pero existen otros lenguajes tales como el diagrama de estado los diagramas de flujo de datos, etc. y estos lenguajes son apropiados únicamente para un modelo de vista y afortunadamente existen ciertos consensos que adoptan el UML o HIFICS MODELENS LENGE o lenguaje unificado de modelado como lenguaje único para todos los modelos o vistas sin embargo un lenguaje generalista corre el peligro de no ser capaz de describir determinadas restricciones en un sistema de información o expresarlas de manera incoherente. Generalmente es necesario inventar una nueva arquitectura de software para cada sistema de información y lo habitual es adoptarse a una arquitectura conocida como función de sus ventajas e inconvenientes para cada caso o en concreto y así las arquitecturas más universales son la descomposición modular se estructura en grupos funcionales muy acoplados está la estructura cliente-servidor donde el software reparte su carga de cómputo en dos partes independientes pero sin reparto claro de funciones está la arquitectura de tres niveles y esta especificación de la arquitectura de cliente-servidor la carga se divide en tres partes o capas con un reparto claro de las funciones una capa de la presentación de interfaz de usuario y otra para el cálculo donde se encuentra modelado el negocio y otra para el almacenamiento o persistencia que es una capa solamente que tiene una relación de la siguiente la arquitectura de softwares se refiere a la estructura de tener un software las partes que vamos a construir y la forma en que las vamos a combinar y juntar para poder trabajar en ellas la arquitectura de spaghetti este tipo de arquitectura tiene la particularidad de que no es arquitectura pertenece a los inicios de las aplicaciones web cuando se programaban en un lado del servidor y no en... arquitectura en capas ya la hemos explicado y su principal objetivo es contar con capas que tienen diferentes usos está la arquitectura hexagonal y esta aísla las entradas y salidas de aplicaciones de la lógica interna y también se pueden clasificar a trocar cinco patrones de arquitectura está el patrón de sistema de software microcarna y este se usa cuando se realizan sistemas con componentes intercambiables y se considera un patrón natural para la implementación de aplicaciones basadas en productos es decir, aquellas que están empaquetadas y disponibles para su posterior descarga está el patrón de arquitectura microservicio y este hace, en realidad es escribir multitud de solicitudes que van a funcionar juntas está el patrón de arquitectura Evans Face Patterns y este asincrona y se emplea para desarrollar sistemas altamente escalables lo que supone una gran ventaja y este sistema se basa en componentes de procesamiento de eventos de un solo propósito está el patrón CQRS y este se utiliza para maximizar el rendimiento la escalabilidad y la seguridad de una aplicación de esta forma permite que el sistema evolucione mejor con el tiempo y no se vea dañado por los comandos de actualización y en último lugar, el patrón de arquitectura basada en espacio se usa para la resolución de problemáticas de escalabilidad y concurrencia para ganar escalabilidad se elimina la restricción de la base de datos central sustituyéndola por cuadrículas de datos replicados en memoria una ventaja es que consigue responder de forma rápida a los cambios y se utiliza para manejar datos de gran volumen como por ejemplo los registros de usuarios en cuanto a la arquitectura del sistema operativo está la base Kerners que son las operaciones en que el sistema operativo realiza directamente en lenguaje máquina con los componentes internos controlando cada uno de los componentes o dispositivos del computador en el cual el usuario no tiene acceso ni control sobre ello protegiendo así el núcleo Kerners como es popularmente conocido luego está el sistema operativo que sí es manejable por el usuario final aunque con ciertas restricciones y en último lugar, las aplicaciones que son las que el usuario utiliza y tiene acceso con mayores privilegios entonces para entender mejor la característica de la arquitectura del software vamos a desarrollar la estructura de un sistema operativo que es el software en base de todo computador que utilizamos como usuario por ejemplo el sistema operativo como hemos explicado en las clases anteriores es un programa o un conjunto de programas que colaboran entre ellos para administrar los elementos físicos de un sistema informático de esta forma optimizan su uso y ofrecen determinados servicios a los programas de aplicación un sistema operativo se encarga en este sentido de los siguientes aspectos primero, se encarga del uso compartido y ordenado de los recursos entre diferentes usuarios y segundo, se encarga de la protección de los recursos para evitar que los usuarios accedan a recursos para los que no están autorizados para que esta protección sea posible entonces el sistema informático debe ser capaz de ejecutar instrucciones en dos niveles diferentes esta el nivel de usuario que es el modo menos privilegiado de funcionamiento del sistema y en este modo no se permite el acceso directo al hardware y las instrucciones que se ejecutan en este modo solo pueden acceder a sus propios espacios de direcciones de memoria y utiliza el API del sistema para requerir los servicios del sistema operativo y este es el modo de ejecución que utilizan los programas de aplicación que tengan instaladas las computadoras mientras que el modo núcleo Kernerts es también llamado Kernerts el desarrollador en el que las instrucciones se ejecutan en un privilegiado teniendo acceso directo a toda la memoria incluidos los espacios de direcciones de todos los procesos que estén ejecutando y también podrán acceder a todo el hardware disponible y en ese modo solo se ejecutan algunas partes del sistema operativo desde el punto de vista comercial los sistemas operativos se ofrecen como un software que incluye diferentes herramientas para proporcionar funcionalidades básicas al usuario y esto hace que el usuario piense en el navegador web o en el editor de texto como parte del sistema operativo sin embargo esta creencia es errónea ya que el navegador web o el procesador de texto e incluso la propia interfaz gráfica que estamos utilizando forman parte del concepto de software de aplicación y el verdadero sistema operativo se encuentra oculto bajo estas y otras herramientas haciendo de intermedio entre ellas y el hardware del ordenador esto ha sido todo en este video por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten, compartan para que este contenido llegue a más personas muchas gracias 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 gracias